Desde muy chica, chiquita, deleitaba a sus vecinos imitando a grandes cantantes. Mujer divina, mexicana, hasta la raíz. Recibió innumerables reconocimientos en su país y en el mundo. Lleva como derecho de nacimiento perseguir la felicidad y nos emocionó a todos con su interpretación de recuérdame. Hoy, trae su arte como medicina para sensibilizar el alma y el corazón de esta loca argentimba. Bienvenida, Natalia Lafourcade. ¡Bienvenida! Estamos en Facebook Live, Pop Radio 101.5. Ahí la pueden ver, te están chusmeando por ahí, mirá. Los puedes saludar en la camarita. Amando el sol y cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando es que da tu nombre la arena blanca con fondo azul. Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, ya encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Niños con miedo y niños con amor. Depende del payaso. Hay payasos sin maquillaje que dan mucho miedo. Hay payasos que aparecen todo el día en la tele. Sí, sí, depende. Natalia Lafourcade, un placer. Hoy tenemos a esta cantante que ya conoce el mundo. Y ahora la conocemos un poco más por estas cosas locas del cruce de las artes con el cine, que la canción de la versión de Recuérdame, que fue también una cosa increíble. Y estuve pispiando un poco tu vida y tu historia por ahí. De chiquitita empezaste con el berretín de las artes en general, ¿no? Que hubo era la banda de sonido de tu infancia. ¿Qué sonaba? ¿Qué recuerdas de ese sonido? Pues había un poco de todo, porque como mis papás son músicos, en la casa había mucha música clásica por parte de mi padre. Mucho Bach, Mozart, Bahams, Gershwin. No sé, o sea, había mucho de Busey, ese tipo de cosas. Por parte de mi abuela, de mis tías abuelas, que pasaba mucho tiempo con ellas, pues había mucho bolero, mucho Agustín Lara, mucho más popular. A mi mamá le gustaba mucho el bolero también con mi mamá. Había un poco de todo y por parte de mi rebeldía, pues yo quería escuchar pop casi todo el tiempo y no me gustaba nada de lo que escuchaba de mi papá, ¿no? Y ya después empezó eso a cambiar, como que ya empecé un poco como a adquirir mi propio gusto musical. Y la verdad a mí me gusta de todo. ¿Y cuando...? Bueno, hay ciertas cosas que sí, no, que no, pero en realidad casi todos los géneros me gustan. Cuando eras adolescente, tal vez estabas más cerca de la música pop y de lo que pasaba en el mundo, ¿qué música te atraía o qué te movilizaba o qué te gustaba bailar o lo que sea? Cuando era adolescente, pues había una parte que tenía que ver, por ejemplo... Que no hace tanto. Pues ya tengo 34, hace como 15 años. Por ejemplo, cuando empecé a cantar, había... Bueno, estaba Billie Holiday, que siempre, desde que yo era chiquita, me gustó Bjork, Fiona, Paul P.G. Harvey, ese tipo de cosas. Pero también pasé... Bueno, antes de eso, Julieta Venegas, tipo, era esa cantante que yo escuchaba en México y que decía, ay, un día yo quiero ser como Julieta, yo quiero escribir mi música y quiero hacer algo como lo que ella hace y así. Shakira era otra también, porque como esta imagen como de la guitarra y la compositora, ¿no? Y escribir lo que sentían y lo que pensaban y ser como revolucionarias así en la música. Y eso me gustaba mucho. Pero después empecé a escuchar, no sé, a Nina Simone, a Johnny Mitchell, a... A Ella Fitzgerald, mucho Bossa Nova, mucha música brasileña, a Gilberto Gil, a Caetano Veloso, no sé, empecé como a conocer otros géneros hasta que me encontré con... Escuchaba mucha música en inglés, mucho Radiohead, mucho Incubus, todo ese tipo de cosas. Eventualmente me encontré con Agustín Lara y él empezó como a cambiar mi rumbo. Aprendí que había algo muy interesante en música en español para investigar y empecé a escuchar otro tipo de cosas. Y eso como que siento que marcó un nuevo rumbo en, pues, en mis influencias musicales. Es como que te le... O sea, la música latina y la música popular latina hoy está... Y todos la definís, sabemos muy bien qué es, es Maluma, es el reggaetón, en muchos casos es la cumbia mixturada, fusionada con otras cosas y todo esto que es la música más industrial y más comercial. Pues es como que agarraste para otro lado directamente. Sí, sin pensarlo tanto realmente. No lo pensaste. Como que no, no, realmente no lo analicé. Pero mi rumbo musical tomó como, tomó un camino que pienso que tenía que ser ese camino porque va muy bien. Yo me siento muy, muy real, muy honesta con lo que comparto. Y eso me gusta mucho porque, digo, es tan difícil al final, o sea, como de repente salirte de tu casa tanto tiempo, los viajes. O sea, como que implica mucha fuerza, mucha valentía también. Y no sé si lo lograría haciendo algo que no me guste tanto como las canciones que ahora interpreto. No sé si aguantaría, pues. Es una, no, te veo con la guitarra y estamos tentados a decirnos, a decirte que nos cantes algo, pero este, recién llegas, charlemos un poquito más. Estás como empezando el final de esta gira, ¿no es cierto? Sí, realmente esta gira ha durado como, pues es que es una gira que se unió con la gira de Hasta la Raíz. Fueron dos discos, tres discos. Tres discos. Porque fueron dos volúmenes de musas. El uno y el dos. El uno y el dos que se unieron a la vida de Hasta la Raíz. O sea, que se fue entretejiendo entre que íbamos viajando y haciendo el tour de Hasta la Raíz. ¿Y cuánto hace que no paras entonces? Como ocho años en realidad. ¡Wow! Tiene de que no paro bien. O sea, que en realidad no va a parar de hacer música, porque cuando más hago música es cuando estoy en mi casa y cuando estoy de ociosa. Es cuando más compongo canciones y me pongo a escribir. Pero realmente no hemos parado de viajar, de tocar por diferentes lugares, de estar siempre preparando un algo que viene, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos comenzando la primera fecha de como veintisiete fechas que se nos viene. Nos vamos a Chile, después nos vamos hasta Toronto y de Toronto empezamos a bajar, bajar, bajar hasta que llegamos a México a finales de junio. Y ahí terminas en México. Y ahí terminó el tour. Cuatro o cinco fechas en México. Cinco fechas. Cinco fechas en México. Y ahí vacaciones. En el más allá, como dice Pedro Piedra. ¿Cuánto tiempo? Pues indefinido realmente. Estoy muy, muy emocionada por este espacio que voy a regalarme. ¿Y no te da un poco de miedo? Después de tanta actividad, ¿no? Da un poco. Sí, sí da vértigo. O vértigo. A mí y a todo mi equipo hemos pasado por un poco de todo. Creo que yo ahorita ya estoy en el momento en el que estoy disfrutando el máximo cada segundo y cada momento. Y sí, sí me da vértigo, pero también me da vértigo no hacerlo. Porque es como esta sensación de que ha pasado, soy muy afortunada, porque ha pasado todo lo que soñé, todo lo que imaginé y lo que no imaginé. O sea, ya rebasó como un poco mis expectativas o lo que hubiera pensado. Entonces, cuando ya pasa eso, siento que si uno no se da el espacio como para decir, espérame, espérame, respiro y un poco tengo chance de como de verme ahora para adentro, ¿no? Ver qué, qué, asimilar todo lo que ha ocurrido. Como que me voy a ir entre las olas y entre la inercia y en dos años voy a estar así como que ya no entiendo nada. Y extraño, extraño también esta casita que me hice en el campo, por ejemplo, que no he ido, no la conozco. Hiciste una casita en el campo y no ha sido. Y me hice mi casita, que es donde tengo mi casa en Veracruz. En Veracruz. Pero tú eres de la capital del Distrito Federal. Yo soy de la ciudad de México. De la ciudad de México. Sí, sí. Y bueno, no sé, tengo muchos planes. Voy a hacer muchas cosas. Me siento como que estoy embarazada de mí misma y a nada de parirme y bueno, estoy disfrutando la última etapa de este tour. Así es. Bienvenida a la Argentina y bueno, no sé, nos vas a cantar alguna. ¿Quieren, quieren, quieren que... No, la gente va a creer millones de... ¿Qué quieren escuchar la gente? Vamos a ver, los primeros. Yo voy a leerlos en Facebook Live, Post Radio 101.5 y la pueden ver. A ver, si puedo, porque... A ver, hermosa escucharla, dice Lili. Sí, eres grande, saluda mucho a México, está acá, lindo y querido, me encantás, Natalia. Aguante la misma piedra, saludos a todo el equipo. Saludos, Nati, sos la mejor artista que conocí. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Talentosa y hermosa voz, dice Julio. Ay, muchas gracias. Desde Salapa, Veracruz, México, Miguel. Mirá cómo están los mexicanos todos viéndonos y escuchándonos ahora. Sí, 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 hola, México. ¿Cuándo venís a Guadalajara, Jalisco? Preciosa, te estamos esperando en Mexicali. Hermosa voz, pero qué chulada de voz tiene. De México para el mundo, México invadió el... Invadió las redes ahora. Sí, 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 con todo. Saludos de Tijuana, saludos. Te más es una niña tan hermosa, dice, niña, y me encanta tu voz. Y bueno, nada, seguimos así leyendo. No tienen un tema específico, estoy buscando. Ahora sí encuentro, desde Puebla también, está todo México ahí. Ay, muchas gracias. Nos trajiste a México la radio, gracias. Sí, qué bueno, ¿no? Ay, mi México, México, lindo que quiero tanto. Claro que sí. Dice que frenes, que descanses, pero que no dejes de escribir y de cantar, por favor. Ya te está pidiendo. No, por supuesto que no. Si quieren en México sintonizarnos a través de la web, con el sonido de la radio, estamos en www.radio.com. A ver si lo tenemos. Bueno, no, pueden bajarse una aplicación que es Pop Radio 101.5 también. Y Pop Radio 101.5 van a encontrar la web también, que nos pueden escuchar por allí. Ok. Bueno. Bueno, aprovecho para practicar aquí con ustedes, ya que estoy en confianza, este tema que me sorprendió en la vida. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, si sola crees estar, recuérdame, y mi cantar te irá a abrazar aún. En la distancia nunca vayas a olvidar, que yo contigo siempre voy, recuérdame. Que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir, que nuestra canción no deje de latir. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, y mi cantar te irá a abrazar. Aún en la distancia nunca vayas a olvidar, que yo contigo siempre voy, que yo contigo siempre voy. Recuérdame, que nuestra canción no deje de latir. Solo con tu amor yo puedo existir, que nuestra canción no deje de latir. Que nuestra canción no deje de latir, solo con tu amor yo puedo existir. Que nuestra canción no deje de latir. Recuérdame. Listo, voy a volver a llorar. Llora, llora. Voy a volver a llorar. ¿Vos sos consciente de toda la gente que lloró con esa canción? En el cine, así. ¡Wah! En ese momento es terrible. Tiene una cosa que no sé si es mensurable, si es medible, ¿no? Cuando... Porque la canción es esta canción que en esta intimidad, uno las está cantando y nos emociona y todo. Pero después eso se multiplica por millones de millones de millones de gente que está sentada en una sala. Porque ni siquiera el acto de la separación, que decía Pancho, de esta modernidad que nos separa, sino del cine, donde vamos todos y somos un montón de gente, todos llorando juntos en el mismo momento. Están bonitos, están bonitos, sí, sí. Es una idea loca, ¿no? Pues es que eso tiene el arte, eso tiene el cine, la música, no sé, cuando nos toca fibras que a veces ni siquiera nosotros somos conscientes de que están ahí emociones, sentimientos que existen dentro de nosotros y que de repente llega una canción, llega una historia, un libro, una película, una fotografía, una pintura, lo que sea, pero que te... Sobrepasa la emoción, es como que no te lo esperás. Te cura, el arte cura. Agarra el corazón y dice... Sí, totalmente, es una medicina maravillosa. Sí, sí. La música es súper poderosa. 26 y 27 de abril, es ahora, es este fin de semana, 26 y 27 de abril, en el Gran Rex, Natalia va a iniciar este cierre de gira, es mañana y pasado, yo dije este fin de semana, mañana es 26. ¿Hoy qué es? Hoy es miércoles, jueves y viernes. Hoy es 25. Jueves y viernes, jueves y viernes, el comienzo de esta gira que la devolverá a México para un gran final. Debe haber sido lo código, ¿no? Porque siempre cuando se dan... Estoy emocionado, Lalo. Estoy emocionado, no puedo hablar. Cuando se dan estas cuestiones de los contratos, y se llama o no, vamos a la película de Pixar y... Pero esta película especialmente es re mexicana. Es re mexicana. ¿No? Porque más allá de Hollywood y de la industria del cine. Lo hicieron muy bien. O sea, el trabajo, la investigación que hizo Pixar para hacer esta película. De verdad, este momento donde la cámara entra al panteón, que se ve toda la gente poniendo las flores para sus seres queridos, así, no exagera. O sea, eso fue muy fuerte verlo porque yo creo que en México muchos sentimos como... Ay, qué bonito es. O sea, qué bonito es esto. O sea, como ves que a veces estás adentro y no te das cuenta de la maravilla, ¿no? O sea, como que no lo valoras como cuando lo ves a la distancia. Claro. Y la película, el verlo así para mí fue como... Es que no puedo creer que... De verdad, es que no están exagerando. Realmente así es como celebramos a nuestros difuntos y así es esta tradición tan maravillosa. Una de cientos que tenemos. Trajeron esta cultura para acá y muchos niñitos, pequeñitos, estuvieron preguntándole y hablando mucho sobre la muerte con sus padres. Y muchos padres se quedan así como... Pero está buenísimo cómo lo toman de esa manera, ¿no? Como traer su cultura para acá para que la muerte no es tan compleja. Dentro de nuestros usos y costumbres, la muerte es algo un poco más de Coté. No es algo que se... O sea, no somos como ustedes en este sentido. Claro. Es algo nuevo. Y bueno, y además son únicos en América. O sea, hay muchas costumbres en Latinoamérica. Y esto es de ustedes. Es muy mexicano, ¿no? El culto que tiene que ver... Yo nunca estuve en México. Visité México varias veces. Nunca estuve para el Día de los Muertos, donde cambia todo. Sí. Y aparte el ver que es una película, a mí me dio mucho gusto que tuviera tanto éxito y que la gente la recibiera con tanto cariño y tanta empatía. Porque es una película que abarca muchos escalones hacia algo muy profundo. Mantiene muchos valores que hoy en día valen la pena recordarlos. El valor de la familia, el valor de recordar, de conectar con nuestros ancestros, conectar con nuestra historia, ¿no? Eso es algo que hoy en día como que se está perdiendo, ¿no? Y bueno, va todo muy veloz y muy rápido. Y de alguna manera lo que dice más linealmente y sencillo es que vivimos en el recuerdo. Y que si se apaga ese recuerdo, llega la muerte en serio. Y ese es el valor tal vez de la eternidad o de la inmortalidad que también lo plantea la película. Pero que en realidad lo rescata del folclore de ustedes. Porque eso es, todos los años lo viven ustedes. En mayor o en menor medida habrá gente que lo practica más y gente que lo practica menos. Sí, a mí me... yo siento que es curioso, pero cuando generas una conexión, bueno, en mi caso me ha pasado con el folclore, que he generado un vínculo con todos estos artistas, no sé, o sea, por ejemplo, Chávez Lavargas, haber generado un vínculo con Violeta Parra, entonces Agustín Lara, ¿no? Entre tantos que me ha tocado como generar ese vínculo y de alguna manera conocerlos o traerlos a esta época me ha permitido tejer algo más fuerte en mí, conocer la historia de todos estos artistas. Entonces siento que el mensaje de la película que tiene un poco que ver con no olvidar estas personas que estuvieron antes de nosotros, estos seres que quisimos, que hicieron algo importante, que pusieron una piedra en este camino que nosotros andamos antes que nosotros, te permite como tener tu identidad mucho más arraigada y una seguridad mucho más fuerte acerca de lo que eres como persona, como ser humano, como espíritu también. Este, no sé, a mí me dio gusto que me invitaran porque es un poco el mensaje que yo venía, este... Y que fue una noticia de golpe, se venía barajando, había... o te cayó un día, te llamaron por teléfono y te dijeron, hay que hacer la canción de Coco. Pues, la gente de Pixar nos buscó, nos encontramos con Tom, un gran amigo ya, que, bueno, vino a un concierto mío en algún lugar de Estados Unidos, no recuerdo, y estuvimos platicando en el camerino, estábamos platicando acerca de la película y nos mandó el tráiler que ni siquiera habían terminado aún la película, y tan solo de verlo dijimos, bueno, obvio, tenemos que formar parte de esta pieza, pero nunca imaginé que iba a ser algo tan hermoso, hasta que lo vi en el cine terminado. Sí, y además un éxito total. ¿Cómo es el show del Gran Rex, este show de la gira final que tenés, con todo el repertorio que tenés, cómo lo redondeaste? Bueno, pues... ¿Un potpourri por ahí, un poco de todo? Sí, sí, es un poco de todo, sobre todo, bueno, darle su lugar al concepto de musas, un homenaje al folclore latinoamericano, no vienen los macorinos porque ellos no siempre pueden viajar, pero... Son dos guitarristas, ¿no es cierto? Son los dos guitarristas con los que grabé el disco, los dos volúmenes, pero en esta ocasión vengo con mi banda, entonces tocamos un poco de musas, tocamos un poco de Hasta la Raíz, un poco del pasado, de temas de hace muchos años también, es un show de casi dos horas, y voy a tener dos invitados especiales, va a estar Abel Pintos conmigo, va a estar Kevin Johansen, y tengo otro invitado sorpresa, que ese va a ser como un capricho que me quiero regalar, y vamos a ver qué tal va. Vamos a ver. Y mira, para mí estar en este teatro maravilloso, me tocó ver ahí a Concha Huica, me tocó ver ahí a Caetano Veloso con mi hermana, y es de estas cosas que te digo, que ni siquiera me atrevía a imaginarme que me tocaría estar en el Gran Rex de Buenos Aires, ni siquiera lo pensé, entonces esto es otro regalo más de los muchos que... Esto es tocar el cielo con las manos, como decís. Sí, sí. Bueno, Natalia, la del estribo, una última. Una última. ¿Qué se te ocurre cantarnos? Bueno, pues me estoy yendo bien arriesgada aquí. Dale, 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 vamos. Pero puede ser, ¿no? Sí. Este, estoy ensayando esta bella canción que escuché mucho en la voz de Chabela, y me voy a atrever a interpretarla por primera vez en la gira. Y no solamente es un ensayo, sino que es como ensayo, ensayo, ¿no? Ensayo, ensayo. Dijo primera vez. En exclusiva. Siempre hay una primera vez y esta será la primera vez. En un circo. Esas dan mucho miedo, pero pues hay que aventarse. Aunque uno se equivoque, no pasa. ¿Por qué la elegiste, si hay una explicación cortita, aparte de ser Chabela Vargas? ¿Por qué esta canción de Chabela? ¿Por qué esta canción? Bueno, porque... Creo que es la canción de una musa superpoderosa, de una historia que nos ha tocado escuchar a lo largo de los años en México. Es una canción que me encanta. Y implicaba todo un reto para mí interpretar esta canción. Y eventualmente, al final del proceso de la grabación del disco, sentí que habíamos tenido la presencia de estas musas, ¿no? Desde Chabela, Mercedes, Violeta, todas estas mujeres superpoderosas en el estudio de grabación. Rocío de todos los campos. Entonces, hasta en ese momento, sentí que tenía sentido interpretar esta canción. Allí vamos, Natalia Lafourcade. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. A un santo cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo cristo lloró. Y cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo cristo lloró. Ay, de mí, llorona, 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 llorona del campo lirio. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona del campo lirio. El que no sabe de amor es llorona, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. Todos me dicen el negro y orona negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro y orona negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Ay, de mí, ay, de mí, ay, de mí, llorona. Ay, de mí, ay, de mí, ay, de mí, llorona. La, 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 la. Un oyente solitario en la esquina. Lalo, si esto fue un ensayo, quiero ver cómo queda terminada. Sí, no, no hay ya, no hay después del ensayo. Nos vamos todos, nos vamos todos de sabático, de vacaciones. Nos vamos. Nos vamos. Todavía falta un ratito. Natalia, placer. Enorme. Eh, 26, 27, o sea, mañana y pasado, Gran Rex. Un día, conciencia. Este, por ahí estamos, Natalia Lafourcade, con la banda, y un montón de música y amigos, y una sorpresa que podemos nosotros... Yo no puedo hablar, chicos, estoy muy emocionada, voy a llorar. Hacer la adivinanza ahora. Ella habló de una sorpresa que se está dando un gusto, y no se va a saber hasta el día del concierto. Eh... Que hagan sus apuestas. Claro, que hagan sus apuestas, pero mañana las seguimos, porque hoy esto termina. Qué hermosa. Natalia, placer. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso a mi oyente solitario de la calle. Qué bonito. Gracias. Muchas gracias.